La Zona Cero Es muy rara, realmente muy extraña esta noticia que se produjo hace exactamente una semana. En un pueblo de Francia, Ibelains, una ciudad, no un pueblo. Concretamente en el número 36 de la Rue Marcel Rivière, que está muy cerca además de un colegio. Esta es una villa muy tranquila, un barrio muy tranquilo, según lo describen los vecinos, en el que nunca ha habido problemas especiales. De hecho, comentan los vecinos de este solar que los niños, todos los niños, juegan juntos precisamente muy cerca, debajo prácticamente de la ventana donde se produjo. Hace una semana un acontecimiento que bien podría haber estado ilustrado en los procesos de Zugarra Murdi o de Sale o de estas tantas locuras colectivas que se han producido en la historia. Los titulares hace una semana resaltaban que 11 personas, 12 en realidad según la prensa francesa, por lo que yo he consultado, 12 personas se arrojan por la ventana convencidos de que han visto al diablo. Cuando la policía, en plena madrugada, entre las 3 y 5 de la madrugada, según diferentes fuentes francesas, llegan a este edificio de tres plantas, se encuentran con una escena dantesca. Una serie de personas heridas por haberse precipitado por la ventana de un segundo piso en plena madrugada, recogiéndose de sus heridas por los alrededores del jardín de esta vivienda. Hasta las 9 de la mañana no localizaron al último, que resultó ser hermano del supuesto diablo, que estaba escondido entre unos arbustos con una niña de dos años en brazos. Y estas personas aseguraban que se les había aparecido el diablo en plena noche y que víctimas del pánico se habían arrojado por la ventana. Además, la policía encuentra a un personaje que ha sido ya puesto este miércoles pasado a disposición judicial, Francisco Constantín. Toda la familia está involucrada en el evento, es una familia de origen africano, creo que angoleño. Y, en principio, la fiscalía y los responsables de la investigación consideraron la posibilidad de que se tratase de algún tipo de ceremonia o de ritual el que hubiese desembocado en esta psicosis colectiva. Porque, según los testimonios que ha recogido la policía, bastante contradictorios entre sí, en plena madrugada, Francisco se levanta completamente desnudo porque oye llorar a su hijo. Y, esta es la declaración del imputado, sale de la casa para ir a ver a su hijo, repito, completamente desnudo, lo cual ya es raro. Y es atacado por su esposa con un cuchillo que le produce una herida muy grave en una mano. Es expulsado de su propia casa, llama a la casa de al lado, que es donde se produce este incidente. Y, cuando abren la puerta y ven a este hombre completamente desnudo y sangrando, se creen que es el diablo y se tiran por la ventana. Bueno, esta es la versión oficial bastante extraña. ¿Hace hora? Para confundirle con el diablo. Yo estoy recordando una anécdota en Haití hace unos años, donde también nos encontramos a un personaje de raza negra completamente desnudo, que supuestamente era el diablo, y daba miedo. La verdad es que daba miedo lo que podías ver, según qué circunstancias. A mí me recuerda mucho, sin embargo, a otros casos... No voy a hacer comentarios. Sí, mejor. Ya te estoy viendo la miradita. A mí me recuerda, sin embargo, y seguramente a Lorenzo también, otros casos en que este delirio colectivo termina... En este caso, en concreto, falleció en la caída un bebé de dos meses de edad, que murió después del impacto. Y, repito, 12 personas que se precipitan por la ventana porque vean a un tipo desnudo, pues tampoco parece razonable. Pero a mí sí me recuerda a otros casos, como el exorcismo del albaicín, por ejemplo, como el caso de la niña de Almanza, de Rosy González, en que, a pesar de que haya concluida toda una investigación policial, haya un proceso, una sentencia judicial, todavía no puedes creerte las cosas que ocurren. Pero yo me pregunto, precisamente, a propósito de uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque el próximo fin de semana se cumplen 400 años de ese auto de fe de Zugarramordi. ¿Qué hubiera pasado si ese suceso, relatado así, con esa versión oficial, que no se publica en los periódicos y no se puede escuchar por la radio, sino que corre de voz en voz, con la distorsión que eso va provocando, hubiera sucedido hace 400 años? Hombre, pues probablemente, si se habrían conseguido confesiones de una presencia diabólica, probablemente se habrían conseguido testimonios de las brujas o de los brujos que hubiesen participado en el ritual. Bueno, yo creo que hasta el diablo, el Francisco este, habría confesado lo que hiciese falta. Claro, como ocurrió en Salen o como ocurrió en tantos otros lugares. De todas formas, has citado dos casos, ¿no? Por ejemplo, Albaicín y Almanza, ¿no? En el caso de Albaicín hay un detalle importante, y es que la que finalmente es triste protagonista del ritual que se celebra a altas horas de la madrugada, es una persona que está convencida de que tiene el diablo dentro. Y ella misma, perdón, va buscando a quien pueda ayudarle para que logre expulsar ese demonio que ella, vuelvo a repetir, está convencida. O sea, en el caso de Almanza no es la pobre niña, sino que es la propia madre la que considera que esta niña está poseída. En este caso en concreto, ¿hay algo, hay algún detalle que debe a pensar que este hombre o estaba poseído, o pensaran que estaba poseído, o alguna característica de este hombre? No, a pesar de que hay unas declaraciones que recogió la prensa francesa de la fiscal del caso, que hablaba de que consideraban la hipótesis de un exorcismo o algún tipo de ritual de origen africano, porque en África, si nos da tiempo, creo que hoy trocáramos un tema terrorífico de uno de estos grupos africanos en los que se manifiesta un tipo de cristianismo muy influenciado por las raíces animistas, por el animismo africano, que a veces es terrible, que no tiene nada que envidiar a Charles Manson y estas historias. Y muy real. Pero en este caso no hay ninguna, ni siquiera hay una hipótesis de trabajo, es lo curioso. Jesús Callejo, te voy a pedir que nos presentes al invitado que tenemos esta noche, porque lo conoces, lo citas en alguno de tus trabajos, en Breve Historia de la Brujería en España, por ejemplo, y estamos hablando de una auténtica autoridad mundial en la materia. Pues, total. O de la gran autoridad mundial en la materia. Sí, sí, porque son de las personas de obligada referencia cada vez que tocas, por ejemplo, dos temas, que es la Inquisición y la brujería. Y son dos temas que van muy de la mano y son temas que además nosotros conocemos también por otro gran maestro que falleció hace algún tiempo, que era Julio Caro Baroja. Bueno, pues para mí ahora Gustav Genisen sería ese referente obligado en cualquier asunto que tenga que ver con la historia de la Inquisición en general, con la historia de la Inquisición de España en particular, y sobre todo con la caza infame de brujas que se produjo durante tres siglos. Y que Gustav Genisen, que le tenemos aquí además hoy a nuestro lado, pues hizo esas averiguaciones directas en donde se rectificaban muchísimas de las cifras, de los datos que se manejaban hasta ese momento para decir las víctimas que habían sido ocasionadas de forma directa o indirecta por la Inquisición. Cuando digo víctimas me refiero en el amplio espectro, tanto los que se consideraban heréticos, judezantes, moriscos, brujas, en fin, sodomitas, entraban de todo ahí en esa categoría. Bueno, pues hasta ese momento se barajaban muchísimos datos, muchos de ellos erróneos, incluso cuando se pensaba que había sido la primera bruja ejecutada por el delito de herejía, hasta que llega Gustav Genisen, y gracias a él, también gracias al profesor Contreras, pues pusieron las cosas en su sitio y determinaron quién era quién en este gran proceso inquisitorial que se generó en la civilizada Europa, y digo civilizada porque surge, no en la Edad Media, toda esta insania, sino que surge precisamente en la Edad Moderna, en el Renacimiento, y gracias a sus investigaciones, pues hoy podemos hablar con propiedad de muchísimos de los datos que esta noche me imagino que van a salir a reluciar. Así que tenemos a este gran historiador danés, Gustav Genisen, con nosotros. Que es Magister Atrium, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, fue el descubridor de los legajos elaborados por la Inquisición en el siglo XVII sobre el proceso de las brujas de Zugarramurdi. Investigó en nuestro país, mucho tiempo en Galicia, en el norte de la península. De hecho, tras su investigación se quedó a vivir aquí, en España. Gracias a él sabemos muchísimo más sobre ese proceso. Y gracias a un libro que publicó en el año 1983, el abogado de las brujas, que ahora propósito de este 400 aniversario, y el libro ha actualizado con nuevos datos y sus nuevas investigaciones, acaba de ser publicado de nuevo por Alianza Editorial. Gustav, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí. Yo llevo muchos años fuera de España y mi español no es lo que fue mientras que estaba aquí fijo, pero vamos a ver cómo va. Te entendemos perfectamente. Primero quería decir que yo tengo una visión menos esotérica del fenómeno de brujería. Es una cosa bastante banal, porque mi tesis para el Magistratio fue sobre la creencia de brujas en un pueblo marinero de Dinamarca, donde por casualidad me di cuenta que creían, siguieron creyendo en la brujería. Y tenían la idea de que era una cosa que se pudiera heredar. Y ya eran familias que siempre fueron acusadas de esto. Algunos, no solo los miembros de cada generación, sino algunos que decían, la gente que estuvo entrevistada. Él fue brujo, pero él no sabía. Así que resulta que, comparando mis investigaciones, entrevistas con los archivos, resulta que eran la misma familia durante 200 años, que había sido acusado de esto. Y claro, era una bendición horrible por la sociedad de quedarse con la marca de brujo. Y eso, eso es el modelo que tenían también en Sugar Murdy. Exacto, que ya existía una creencia a partir de la cual, ¿no? Había una dinastía imaginaria de brujas y brujos, porque también son hombres. Y ese fue el principio. Y en una sociedad así, el problema es que no hay pruebas. Y por eso son rumores y sospechas, pero claras pruebas, pruebas no lo hay. Hasta que viene una chica de Francia, dice que ha asistido a las aclaras de Sugar Murdy, y empieza a nombrar la gente que ha visto allí, y allí tenemos el escándalo. Y a partir de ahí es cuando se genera todo el proceso y la persecución, ¿no? Sí, 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 pero no fue tan simple. Bueno, entran en las casas de las personas sospechosas, los obligan con malos tratos a confesar, pero después de unos pocos días llegan a una especie de pasos con los brujos, porque todos los brujos confiesan, son unos 10 o 12 personas, confiesan en la iglesia y ya hacen los pasos. Pero lo malo es que alguien ha informado a la Inquisición, y llega después de unos días, vienen dos agentes de la Inquisición y sacan los nombres de los que han confesado, y poco después llevan a cuatro, y después a seis, seis que vienen, ellos mismos vienen voluntarios al Logroño para decir que todo fue una equivocación, que ellos no son brujos, pero fueron tormentados y obligados a confesarlo. Pero los inquisidores que se llaman Valle y Becerra están convencidos ya de que están trabajando contra una inversión diabólica que está pasando de Francia a Navarra, y los seis también son metidos en la cárcel. Digamos que los inquisidores, los primeros que llegan a la fauna de Artugarramurdi, ya llegan con la sentencia y únicamente buscan a los culpables y que los culpables confiesen. No, 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 no es tan fácil tampoco. Lo interesante es que los primeros, lo primero que sacan es nuevo para ellos. Dicen que al principio creen que se trata de una nueva secta, y mirando en los archivos ya se dan cuenta que no es así, que lo ha habido desde hace cien años. Y dicen, escriben al Consejo de la Inquisición, que por aquel entonces pensaban que podían ser cosas que pasaban en sueño, pero nosotros ya estamos seguros que es real. Y a los primeros cuatro, estos confiesan enseguida, pero a los seis siguientes ya muchos aguantan mucho tiempo. Se puede decir que les someten a una especie de lavado de cerebro. ¿Los inquisidores? Sí, sí, sí. Y es muy comparado. En muchos aspectos es lo mismo. Y luego ya van, va en un viaje de visita a varios sectores, varias partes del norte de Navarra, y llega totalmente convencido de que están compartiendo al diablo mismo. Pero es lo interesante de todo esto. Al riste este, se mandan predicadores a los pueblos, y los mismos párrocos empiezan a predicar, y describiendo todos los rituales de la Kelara. Allí es por donde aprenden la gente lo que confesar, y lo peor es que los jóvenes y los niños empiezan a soñar que son llevados a la Kelara por la noche. Jesús, lo que nos está contando Gustav es que se genera una gran psicosis, traducido en términos actuales. Sí, hay un modelo claramente en esto, en adoctrinamiento y una especie de delirio colectivo, especialmente con una especie de epidemia de sueños. Y lo último es confesiones forzadas, porque los mismos aldeanos van, cuando los niños dicen quién les han llevado, ya van a la casa y bajo tormentos. Había mujeres que murieron durante estos tormentos en los pueblos o por los aldeanos confiesan que sí han sido ellos, entonces tienen que dar nombres, y así van las cosas. Yo creo que, Gustav, lo que ocurre en Zugarramurdi es un poco, a gran escala, lo que luego, casi un siglo después, ocurre con las brujas de Salem en Massachusetts. Es decir, no había ningún caso de brujería, todo al final eran acusaciones, rencillas personales, todo el mundo se acusaba, todo el mundo, de hecho hubo hasta 3.000 sospechosos, ni más ni menos, 300 inculpados, y al final 53 ejecuciones, algunas en EFIGI. Pero en todo esto, y eso es algo que me interesaría un poco que destacaras, hay un personaje que es el que da título al libro que publicaste en su momento, El abogado de las brujas, que es Alonso de Salazar y Frías. Es decir, una persona sensata que pone un poco de sentido común a una especie de barbarie de psicosis colectiva que se estaba desatando en Zugarramurdi. ¿Qué papel ocupaba Alonso de Salazar? El papel de salvar al norte de Navarra y otras partes del País Vasco de un holocausto, porque los dos inquisidores que acabo de mencionar estaban dispuestos, después de una especie de amnestía a las brujas, donde todos podían confesar y salvarse así, iban contra los que habían callado y el fiscal del tribunal quería que se quemasen delante de sus propias casas para dar más ejemplos a los jóvenes. Lo ocurrido aquel 7 de noviembre de 1610 en Logroño, cuando se ejecutó la sentencia, debió ser un episodio terrible, pero tampoco era una excepción, era un poco la práctica, ¿no? Ejemplarizar y dar ejemplo a la sociedad, adoctrinarla en cierto modo de lo que podía pasar si te salías de la norma, y todo el público y toda la sociedad veía las consecuencias, ¿no? Que era morir quemado en la hoguera, que es lo que ocurrió con estas 6 personas. Pero yo creo que fue más bien una diversión popular, porque la gente venía, había 30.000 gente que venían para verlo, escucharlo, y con el susto, el culto al miedo que tenemos hoy es ácido, no tenían decisiones, entonces lo pasaban muy, muy bien. Sí. Porque, claro, después de entender lo horribles los que eran las brujas y los rituales que tenían y todo eso, lo creían, y precisamente los dos inquisidores estaban orgullosos después de tantos años de dudas de si existían o las sectas brujas ya lo tenían firme y ya demostrado, así que Sarsar vino allí, Sarsar viene allí en el medio del proceso y no puede ser nada más que no meterse en el negocio de sus colegas, pero poco a poco se da cuenta y cuando están votando los procesos para el auto de fe ya suelta la, bueno, ¿cómo se llama? empieza a hablar el discurso y dice que que no hay, bueno, acepta que los los que han confesado que se van a reconciliar porque vamos, esos están ya en cierto modo perdonados, pero los que siguen negando a los que quieren quemar los, los, sus colegas y los consultores hasta el, el, el representante del obispo, todos están de acuerdo que a los que no, no confiesan hay que, hay que quemarles porque hay tantos testigos contra ellos. Entonces, Sarsar empieza a atacar el fundamento de estas, estas testificaciones. testificaciones, por ejemplo, dice que la, si, si, hemos visto que la, la misma, las mismas brujas en, no, no saben distinguir en, si, si es, ha sido en sueño o ha sido en realidad o, y, entonces, pero, logra, yo creo que recomienda a todos los que, que llegan, que se someten el tormento para, para que tengan una oportunidad, de, de resistir el tormento y, eso fue el caso de dos clérigos que fueron sometidos al tormento y, y, cuando uno esmayó y otro empezaba a chillar desesperado y, entonces, ellos pasaron, fueron perdonados, pero a los demás, brujas, los seis que fueron quemados no les dieron esta oportunidad. Lorento. Sí, precisamente, antes de comenzar la tertulia, comentaba con, con Gustav sobre este personaje, ¿no?, sobre Salazar y Frías, ¿no?, como él, prácticamente, se encontró aquello hecho y no le quedó más remedio que asumir lo que se decían porque, por ejemplo, tenemos que seis años más tarde, en 1616, cuando al corregidor de Vizcaya le da por mandar a casi 300 personas a la hoguera, el que frena esa icatombes precisamente es Salazar y Frías. Pero hay una cosa que sí me llama poderosamente la atención, Gustav, y es el hecho, a mí me gustaría preguntarte qué tiene de especial Zugarramurdi para que, por ejemplo, entre el año 1616 y 1619 en Barcelona se ahorcan a más de 300 personas acusadas de brujas. Aquí estamos hablando de una treintena de condenados y de finalmente, pues entre los que murieron en la cárcel y los que finalmente se quemaron, hablamos de 12, 15 personas. ¿Qué tiene de especial Zugarramurdi para que con el paso de los años, el paso de los siglos, todavía esté en la conciencia, esté visible como el lugar donde en un momento determinado hay quien cree que las brujas pues tuvieron sus contubernios con el diablo y sin embargo con lugares pues como el de Barcelona o otros tantos de España donde se produjeron pues holocaustos quizás más fuertes se han olvidado. ¿Qué tiene de especial Zugarramurdi? Nada. Lo que tiene de especial es la situación en Barcelona y es totalmente distinto porque los autoridades locales llegan a quemar no a ahorcar porque allí no se queman llegan a ahorcar a las brujas antes que se puedan meter la Inquisición y la Inquisición no tiene la influencia no tiene el control que tienen en Navarra. ¿Cuáles serían las dos preguntas muy breves? ¿Cuál fue la última bruja que se ejecuta en España por ese delito de brujería? ¿Y cuántas brujas haciendo el cómputo incluidas las seis de Zugarramurdi son ejecutadas por la Inquisición en España por ese delito en concreto de brujería? Bueno la contación al último creo que son un par de cientos trescientos o así en total y los últimos fueron los de Logroño porque y eso por eso había yo pensado lo que sí había que conmemorar era en 1614 cuando cuando pusieron las nuevas instrucciones que que hicieron la con eso se hizo la Provenza tan difícil que en realidad se abolió las quemas las brujas las últimas quemas de brujas por la Inquisición son eso es o después eso es 1610 después hubo montones bueno cientos de procesos de brujería pero todos fueron perdonados o les dieron castigos libres os recordamos faltan 17 minutos para las 2 de la madrugada que sorteamos tres ejemplares de la revista enigmas junto al libro las reliquias de hilder conjuntamente en los kioscos pero tres ejemplares entre todos los que participéis esta noche en la tertulia con vuestros comentarios vuestras preguntas vuestras consultas en rosa.vientos arroba onda 0.es en rosa.vientos arroba onda 0.es Gustav a propósito de lo que nos comentabas al comienzo respecto a los interrogatorios a los que fueron sometidos los sospechosos de participar de estos rituales y de formar parte de estos grupos de presuntos adoradores del diablo ¿cómo eran esos interrogatorios por parte de la inquisición a los que fueron sometidos estas personas para que algunas de ellas incluso llegaran a confesar creyendo igual que con su confesión se libraban de una pena pues tenemos un testimonio muy interesante el carcelero vino a contar que había estaba espiando a la primera bruja que fue carcelado de de Zucuramurti y estaba en la celda con una tía que había entrado entre los más tarde y entonces dice la tía que ella no podía confesar todo lo que le decían o le sugieron durante los interrogatorios entonces contesta y tampoco creía que los demás eran brujos o brujas pero entonces dice la sobrina pues tía tienes que confesar aunque sea mentira porque si no no vas a salir nunca de este cárcel a veces y esto este era uno de los puntos de avanzar en su crítica eso no fue comunicado a nadie al consejo porque ya tenían interés en llevar la causa y todo lo que podía distorpar la creencia la fe habían logrado cambiar la opinión en el consejo de la inquisición y si con esas noticias ya se podía dar la vuelta lo que logró Sarasar después más el jesuita Solarte y el obispo de Pamplona llegaron a cambiar otra vez la opinión del inquisidor general y sus consejeros para dudar que tenía firme fundamento todo este proceso dicen que una imagen vale más que mil palabras si quieres saber cómo se sacaban algunas de las confesiones yo acabo de volver ahora de Toledo a un lado y otro de la catedral hay dos exposiciones todavía una sobre los templarios ahí solamente vi un potro y poco más pero luego hay una exposición todavía en Toledo sobre los instrumentos de tormento ya no se ha interaccionado una exposición de la visita nacional que está hoy yo en ella y es espectacular las herramientas los instrumentos la tecnología que alguien maquinó alguna vez para sacar la verdad no solo acusados de brujería sino de cualquier otro delito son terroríficos y hemos mencionado de pasar algo muy importante que muchos de los procesos no solo por brujería sino otros procesos con ajusticiamientos que se dieron en España la inmensa mayoría no fueron llevados a cabo por la inquisición sino por tribunales laicos que esto es muy importante pero que uno solo de esos procesos que una sola de esas torturas que uno solo de esos instrumentos que están todavía en Toledo puestos a gran público haya sido utilizado por alguien que decía serlo en el nombre de Jesús en el nombre de Dios ahí me parece de hecho la inquisición nunca mató a nadie porque siempre se relajaba al brazo secular es decir la inquisición es la que daba la condena pero luego ellos no mataban no ejecutaban era el brazo secular el brazo civil así que técnicamente la inquisición no tiene ningún muerto bueno pero porque se quitaban el muerto de firma nunca mejor dicho claro claro pero ninguno de los 31 brujos acusados que pasaron por el gronio fueron torturados excepto los dos clérigos que con eso le salvaran su vida Manuel tú que eres tan crítico a veces con determinados movimientos grupúsculos con sus creencias no deja de ser curioso propósito lo que nos comenta Gustav que en realidad no hubo brujas no hubo reuniones brujeriles en las cuevas de Zugaramurri no hubo nada de todo eso es más el término aclar es posterior y lo cuenta Gustav en su libro y sin embargo cada aniversario y desde hace décadas se reúnen con sus túnicas blancas algunas personas que quieren reivindicar el espíritu brujeril de unión con la tierra y demás en esas mismas cuevas en donde nunca estuvieron las personas condenadas eso es muy típico como en el Arenal de Coiro en Galicia o en la Playa de la Lanzada o en tantos otros lugares donde pero yo creo que una cosa es la idea casi cinematográfico de la brujería o de la aquelarre como una reunión de homenaje al diablo y otra cosa es la vica el culto a la naturaleza que probablemente a lo largo de la historia en muchas ocasiones ha sido confundido con prácticas paganas bueno son paganas pero no tienen nada que ver con el culto al diablo de eso puedo yo decir algo porque también me he entrasado el culto de la vica y eso empieza con una inglesa que escribe el famoso libro el 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 escribió un libro que se llama The Witchcraft Cult of Western Europe el el culto a las brujas en Europa Occidental este libro que fue creído bastante por los eruditos porque estaba muy muy bien hecho eso ya ya sabemos que todo fue un invento de ella manipulando mucho con los los el material con tanto para que siempre demostrar que había en cada coven en cada aquelar había doce adeptos y y un el trece que era el el representante del demonio eso todo hemos tirado abajo lo que no se podía tirar abajo era el culto de vica que fue basado en el libro de Murray y basado también en los la magia magia erudita en libros necrománticos que si existe este este ritual magic a mi a mi me gustaría preguntarle como experto en la inquisición en España si realmente se procesó algún brujo o bruja que ejerciera de ello que fuera realmente un un brujo una bruja bueno como como antropológicamente decíamos si practicaba rituales no era brujo porque tenemos tenemos necrománticos y tenemos descripciones de había hay un proceso interesante contra un necromántico de Sicilia que que describe todos los rituales que hicieron en y este eso eso no es un brujo lo interesante es que que las brujas según la creencia popular trabajan por un don personal es que tienen el mal de ojo o tienen una envidia si tu envidias a alguien no pasa nada pero si un brujo envidia a alguien si pasa algo Gustafé para conocer un poquito sobre tu historia personal que es muy conocida por parte de todos los estudiosos de estas temáticas los folcloristas los investigadores del mundo de la brujería pero para que lo conozcan los oyentes como un momento determinado decides dar el salto desde Dinamarca a España para investigar lo ocurrido hace 400 años y luego que te enamoras tanto de esa investigación que te enamoras en España te casas con una española y te quedas a vivir con nosotros bueno primero me enamoro en una española en Dinamarca en Dinamarca y luego viene después de terminar mi estudio de una sociedad en la brujería en una comunidad danesa me ocurre la idea de hacer muy ambiciosa de hacer un estudio comparativo entre tres comunidades europeas uno en Dinamarca uno en España y otra en una tercera en Irlanda que era tan interesante por no haber tenido procesos de brujería bueno luego empezamos por y había pensado en el País Vasco y fue a Carver Roja que ya le conocía de antemano por a través de mi un pariente de mi mujer que era nada menos que el el director del Museo del Prado y él me él me aconsejó ir a Galicia donde estaba la tradición más más viva pero pero después de de viajar hacer unas grabaciones de prueba en Galicia fui a Carver Roja en Vera de Villasoa y él me escuchó las cosas y luego luego le dije que mi mi había venido porque tenía interés en en hablar con o hacer un chequeo de un de sus informaciones en su libro de las brujas y su mundo habla de una clara que tuvo lugar en los años 40 entonces fuimos a su informante que era un médico en San Sebastián y el médico dijo que ya repensándolo sería más bien un indiano como le llaman uno que había vuelto de América y sería un ritual de vudu que no tenía nada que ver con aquel y yo estaba bastante satisfecho con esto porque lo que había publicado Carro Barroja estaba en contra de todo lo que la ciencia internacional después de matar a Margaret Murray o por lo menos a sus ideas estábamos de acuerdo allí tenemos también no pero para no perderme entonces entonces para hacer historia breve entonces trabajé en Galicia en Galicia me di con con la información que había brujas históricas médicas históricas en los archivos de la Inquisición y durante mi estancia en el Archivo Histórico Nacional me ocurrió que valdría la pena buscar los los informes de Salazar porque yo solamente había leído lo que había escrito Lee y un antropólogo Jeffrey Perringer pero solamente con esto decía que maravilla porque este hombre era excepcional y debería era él había dejado a las brujas hablar lo que no habían dejado todos los demás y ese trabajo esa investigación que comienza con el descubrimiento de esos documentos y sus archivos esa investigación de décadas está en el abogado de las brujas la obra publicada por Alianza Editorial de nuestro invitado de esta noche Gustav Hennigheim una autoridad mundial en la materia y un placer haber compartido estos minutos contigo sí pero déjame decir una cosa después de 30 años con con ese tema acabo de en en 2004 he publicado los informes de Sarasar en inglés y en español en un libro que llamo The Sarasar Documents que espero que se pueda publicar también en español esperemos porque bueno si los documentos son de aquí y tienen que ver con una historia de aquí que han tenido que venir investigadores de fuera pero gracias a investigadores como tú hemos podido conocer esta historia y espero que se pueda publicar y traducir toda esa información que es historia viva de algo de lo que se cumple ahora 400 años Gustav ha sido un placer compartir contigo muchas gracias ha sido un vivo vamos todavía antes de las 2 de la madrugada con algunos correos de nuestros oyentes en rosa.vientos arroba onda 0.es mira uno que se lo hacen a nuestro invitado es de Jesús y quiere saber si en algún momento se ha hecho algún juicio si se sabe a brujas en el mundo musulmán nos lo pregunta un oyente Gustav pues no claro que no porque yo no sé pero la brujería no se da además es más interesante todavía porque en todo el sur de España Andalucía no existe tampoco la brujería y un proyecto que empezó antes de dejar España junto con Jaime era precisamente para buscar todos los procesos de brujos en la península española y solamente lo encontramos en el norte por la influencia musulmana más correos en rosa.vintes arroba andacero.es Estefanía os pregunta acerca de Hispania la serie que emitió Antena 3 Televisión porque dice que le encanta este tipo de series de películas sobre nuestra propia historia no tantas cosas sobre Norteamérica ya que tenemos una historia muy interesante y paisajes de nuestro país que es precioso por eso quería saber si lo que se cuenta en la serie es realista si la conquista romana fue así que os parece la ambientación los trajes las casas ¿habéis visto alguno? Yo he visto parte del primer capítulo y me ha parecido muy floja porque claro recrear de la forma que ha recreado la vida de Viriato hay que echarle mucha imaginación todo lo demás hace aguas en muchos de los elementos históricos incluso en las propias armas que manejan los romanos A mí sí me veo No, está bien está bien como idea pero en fin creo que se podría haber esmera un poco más Pero bueno como casi todas las recreaciones históricas no solamente las españolas Sí, en su momento pues también las películas que suelen hacer pues de batallas y de asuntos históricos españoles pues flojean en ese aspecto pero claro que los presupuestos hay que contar con ellos Correos Bueno, mira tenemos a un oyente que quiere saber vuestro punto de vista arqueológico si algún día se consiguiera hallar la tumba de algún personaje histórico como por ejemplo la de Alejandro Magno la de Gengis Khan ¿cuál sería más importante hallar? Pues yo creo que cualquiera de ellas Desde el punto de vista arqueológico La de Jesús de Nazaret Claro rompes un dogma directamente Está en Cachemira hombre Está en Cachemira o está en Japón También hay otras localidades que es Japón En Jerusalén hay unas cuantas también Cualquiera de ellas la de Gengis Khan la del Manzor la del primer emperador chino cualquiera de ellas haría rico al descubridor al arqueólogo Bueno, muy rápida desde Gijón nos preguntan después de leer el libro de Lorenzo Fernández Lorenzo ¿Crees que los chapapollas pudieron ser caníbales? Es el nombre de una cultura sudamericana pero eso no ha sido un poco Tremendamente fascinante No, no, que va todo lo contrario yo creo que la gente que para el momento en el que habitaron vivieron era gente con un nivel de evolución cultural científico-astronómico tremendo por eso siempre se iban para arriba a 3000 metros de altura colocaban sus ciudades Nosotros hacemos eso una pequeña pausa para escuchar las noticias en una serie y después continuamos con muchas otras noticias en la tertulia de La Rosa de los Vientos En Onda Cero La Rosa de los Vientos Rosa, apuntamientos Arroba, onda 0.3 Esa dirección de correo electrónico casi una hora todavía de tertulia con Lorenzo Fernández con Manuel Carvallal con Jesús Callejo Lorenzo nos vamos a Sudamérica descubrimiento apasionante excepcional el que se ha realizado allí una ciudad perdida que por cierto ahora hablamos de la revista Enigmas que está en la calle y precisamente son las ciudades perdidas las civilizaciones perdidas el tema fundamental en la portada de la revista Sí, la verdad que sí nos vamos bajo tierra en la revista pero en este caso nos tenemos que ir a las alturas nos tenemos que ir a esa cordillera andina que tantas sorpresas se está dando en los últimos años prácticamente desde que a comienzos del siglo XX pues hubiera una serie de valientes de exploradores que se pusieron en marcha para rescatar ese pasado desconocido y que cuando se van descubriendo según se van descubriendo nuevos vestigios te das cuenta de que conocemos muy poquito de esas culturas precolombinas en este caso realmente estaríamos hablando de dos noticias en una y prácticamente compiten una con otra cuando uno recorre el Valle Sagrado ya sabéis que está cruzado por el que se conoce hoy en día como Inca Trail el Camino Inca pues este se pierde en la montaña una vez que se llega a Machu Picchu y prácticamente ves que se pierde entre la ceja de selva pues bien ya en su momento en el año 1911 cuando Girambingan descubre bueno, redescubre porque ya había gente que estaba sembrando y cultivando esas terrazas que había en Machu Picchu gente notiva pero antes se ha descubierto que un alemán lo descubrió bastante antes el que se ha llevado el mérito ha sido Girambingan y un peruano bastante antes que el alemán y además los autóctonos ya lo sabían a lo largo de tiempo bueno, había una tertulia allí montada antes de llegar a Girambingan como Colón fue el último que llegó seguro que pasó un gallego antes de todo seguro bueno, pues Girambingan fue el primero que planteó esas tesis la posibilidad de que ese tampoco era muy difícil pensarlo pero bueno que ese camino inca realmente llevara a otros lugares a otros puntos que en su momento estuvieron habitados y que hoy estaban cubiertos por la selva pues bien es lo que consideraba es que además estas ciudades estaban unidas en la cordillera andina y hoy en día estarían pendientes de descubrir hay una serie de argumentos que ya empiezan a conducirnos precisamente a este punto no se ha descubierto en la provincia de El Oro fijaros que nombre tan bonito tiene pues una ciudad perdida de las 7 que se supone que hay en esta cordillera estamos hablando de que tras 6 meses de arduo trabajo en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Machala pues se desvelaron precisamente esto que había 7 ciudades perdidas y que se había encontrado quizás el que era el hallazgo más representativo hablamos de la ciudad se parece un poquitín a Zubarramurti Uzcurumi es el nombre que le han puesto es el que piensan que podía tener lo importante de este hallazgo es que bueno pues los arqueólogos que están excavando en el lugar entre ellos Wilson Poel pues ha llegado a la conclusión de que el lugar en primer lugar pertenece a la cultura inca y en segundo lugar pues han encontrado estructuras perfectamente conservadas en las que podemos ver pues pirámides lo que ellos llaman petroglifos petrograbados utensilios armamento templos asentamientos evidentemente humanos y estamos hablando de una altitud de más de 2000 metros es esa obsesión de crear lo que aparentemente son fortalezas pero una altura absolutamente descomunal pensar por ejemplo la pregunta que hacía nuestro oyente de la cultura chachapoyas ¿por qué demonios se van a 3000 metros de altura y montan una fortaleza? ¿de quién se quieren defender? ¿quién sube hasta esas alturas prácticamente inexpugnables? pues bien los arqueólogos que han sacado a la luz esta nueva ciudad ya la han nombrado como la segunda Machu Picchu que podemos encontrar en el planeta y esto parece ser que ha molestado a sus vecinos peruanos que se han puesto inmediatamente en marcha y también en esta misma semana han sacado a la luz el resultado del descubrimiento que acaban de realizar con lo bien que se lleva Correa con Alan García pues ya lo que faltaba entre Perú y Ecuador eso es lo bonito de la arqueología que no entiende de política en este caso entiende más de espiritualidad y especialmente cuando hablamos de América a pesar de todo pues los exploradores los arqueólogos tienen su pequeño ego y eso de que en Perú digan que hay un segundo Machu Picchu les ha sentado un pequetín mal y bueno pues ya ha habido en Ecuador en Ecuador claro ha sido en Ecuador donde han dicho que estaba ese segundo Machu Picchu y en Perú ha molestado un poquitín hoy entiendo que bueno que es un complemento a lo que ellos acaban de descubrir y que es lo que acaban de descubrir pues precisamente en este valle sagrado han localizado 30 edificaciones entre fortalezas necrópolis grupos ceremoniales en lo que es la región de Calca eso está muy cerca de Cusco cuando uno va por ejemplo pues hacia Machu Picchu hacia Aguascalientes vas recorriendo en un tren de vía estrecha estrechísima la verdad a la vera del río Urubamba y ahí es donde tú empiezas a atisbar que hay una serie de construcciones que están tapadas por la selva estos señores lo que han hecho es encontrar más construcciones que además tienen una estructura coherente es decir estamos hablando de que por ejemplo ya los cronistas de Indias nos decían en los siglos XVII, XVI precisamente que ese era el camino que por lo alto de la cordillera andina llevaba hasta lo que se buscó posteriormente lo que entre otros Orellana también buscó hablamos del Dorado o lo que allí se conoce como Paititi pues bien este tipo de descubrimientos son los que están ya dando la certeza a los exploradores de que efectivamente una vez que pasamos la cordillera empezamos a descender hacia el Amazonas allí puede existir lo que hasta ahora se ha considerado una ciudad legendaria entre ellos pues se encuentra un personaje bastante curioso que es el descubridor de estas 30 edificaciones nuevas él está al mando de un grupo de exploradores que están en Cusco y se llama Tierra Yansín ¿quién es este Tierra Yansín? pues que sea el mismo el que nos lo diga desde el 2009 soy el presidente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas Inca y en Cusco desde el 1998 estoy aquí en Perú trabajando sobre la presencia permanente de los incas en la selva amazónica en busca de la mítica ciudad del Paititi invirtiendo su propio patrimonio es una persona absolutamente fascinante un explorador pues eso ¿no? de los que hemos podido leer de principios de siglo pero ya en el siglo XXI ¿no? y él está convencido de que el Paititi está allí ha empeñado su patrimonio se ha rodeado de los mejores especialistas que están en Cusco detrás de este instituto incari y lo que acaban de descubrir que yo creo que es una gran aportación que puede conducir a que más tarde o más temprano yo creo que en este caso será más temprano que tarde logremos llegar a esa ciudad de Paititi que nada tiene que ver con la ciudad de oro pero sí esa ciudad donde huyeron los últimos incas precisamente de los conquistadores y donde se llevaron parte de su tesoro pero también parte de su conocimiento que es lo más valioso las fotografías también vuelvo a repetir las podemos ver en el muro de Enigmas son las fotografías del Instituto Incari de lo que acaban de descubrir es simplemente fascinante Lorezo a propósito de Enigmas en el muro de la revista Enigmas en Facebook es donde se encuentran esas imágenes coméntanos rápidamente qué temas porque una de las preguntas que nos acaba de llegar de uno de nuestros oyentes tiene que ver con uno de los asuntos que se trata que se trata en el libro que sale conjuntamente con la revista que es sobre la búsqueda del santo grial por parte de los nazis y esa búsqueda llegó a España es otro de los temas que abordáis sí, la verdad es que sí tenemos un número pues yo creo que bastante variado acompañado por supuesto del libro de José Gregorio del que ya se habló ayer de las reliquias de Hitler pues en este caso nos vamos a ese pasado más remoto pero a las civilizaciones que habitaron bajo tierra estamos hablando de que nos recorremos el planeta prácticamente desde las cuevas de los tallos en Ecuador a los propios túneles incas que parten desde Saksahuamán y que se extienden prácticamente por gran parte de lo que era la capital del Tahuantinsuyo también por supuesto recorremos la ciudad de los muertos en Egipto fijaros un millón de personas viviendo en un cementerio literalmente en un cementerio mameluco es algo sorprendente porque te das cuenta de que ahí hubo culturas pues por ejemplo lo que es toda la zona de la Capadocia donde había soldados que prácticamente llegaba un momento en el que se ocultaban y eran gente que eran capaces de llevar un casco que pesaba 15 kilos y un escudo que pesaba 42 imaginaros esta gente a qué demonios tenía miedo para ocultarse bajo tierra también nos vamos al valle de Unza a Pakistán ya la semana pasada hablamos brevemente de él donde el físico rumano Henry Coanda estuvo investigando en la década de los 40 del siglo pasado porque allí ocurrió algo muy extraño allí la gente no sufrió ningún tipo de patología cardíaca no sufrió ningún tipo de cáncer y además vivían hasta los 130 años de media y estaban a 5000 metros de altitud pues bien las investigaciones que se han desarrollado van desde lo que es bueno pues de lo más esotérico porque sabemos que en toda esta zona se ubicaba pues la mítica Zambala hasta lo más práctico que es los alcaloides que transporta el agua lo cierto es que es un auténtico misterio en sí como también es el misterio del propio Día de Difuntos en México donde también ofrecemos un reportaje por cierto nos lo preguntaban ayer ¿cómo se denomina México? La Calaca La Calaca es el Día de los Fieles Difuntos que nos viene desde la época mexica pero entonces duraba un mes y además se hacía en el mes de agosto no era en estas fechas pero bueno lo cierto es que si hay unas figuritas muy curiosas las Calacas las Calaquitas pues que son unos esqueletos absolutamente descarnados que se colocan en ocasiones encima de las tumbas y que parecen estar escuchando sin pabellón auricular el gemido de esa ranchera por aquellos que ya se fueron son parte de los contenidos también un artículo sobre Zugarramurdi no podía faltar pues nos vamos a eso a temas históricos Jesús Colón no trajo la sífilis a Europa pues no mira que trajo cosas también trajo la sífilis lo que pasa es que no fue el primero que trajo la sífilis esa es la precisión que hay que hacer además de distintos bueno aparte de descubrir un nuevo continente y contarlo descubrirlo pese a ser el último en llegar por eso digo pero contarlo es decir darle el marchamo de autenticidad porque ya se sabe que anteriormente hubo otras personas que estuvieron allí por ejemplo los vikingos eso ya no es ningún tipo de secreto y se sabe que estuvieron en la parte norte de América y sí que es verdad que siempre se había hablado de dos o tres teorías alrededor del origen de la sífilis una era la teoría precolombina y la otra era la teoría colombina es decir que había sido Colón y sus hombres los que habían traído pues este mal que ha ido cambiando de nombre según según quien lo fuera designando porque los portugueses decían que era el mal español los españoles decían que era el mal napolitano los napolitanos decían que era el mal veneciano en fin todo el mundo se quería quitar un poco ese muerto de encima pero las últimas investigaciones o sea pero sí es verdad que las carabelas de Colón trajo trajo la sífilis en alguno de sus marineros pues que se habían dado a ciertos desmanes sexuales en las islas algo habrían hecho sí intentaban conocerlas bíblicamente y era una forma de evangelizarlas pero no era lo que estaban muy de acuerdo los monjes y los frailes que son los que llegan después porque en esto primero nadie pensaba que iban a regresar vivos y mira tú por dónde llegaron y lo contaron cuando llegaron dijeron ya no podemos porque no nos vayan a contagiar algo claro a partir de ahí surge muchísimas especulaciones estamos hablando del primer viaje contagiando de todo lo que pasa es que yo creo que les daba igual porque ya sabes que una de las exploraciones mayores que se hacían aparte de buscar el dorado y paititi gracias a buscar el dorado y paititi pues fueron descubriendo muchísimas cosas o sea que de tanto todos los descubrimientos que hay tanto en Colombia como en Ecuador como en Perú como en Chile casi siempre era en busca de las riquezas en busca del oro o sea lo que les daba igual era evangelizar bueno en realidad era lo que interesaba políticamente también de llegar a las indias o a donde se creyera que se fue a llegar una pequeña anécdota simplemente Jesús hay algo que a mí me llamó la atención leyendo precisamente esas crónicas de indias que los indígenas pensaban que toda la voracidad que mostraban los españoles por el oro pensaban que se lo comían porque de hecho es que ese gesto de llevarse la monedita a la boca y meterle un bocadito a ver si es oro o es un metal noble o no pues en este caso los indígenas pensaban que la voracidad de esta gente porque ellos claro evidentemente no le daban más valor que el del puro avalorio o incluso para celebrar el ritual pero nada más y pensaban que se lo comía claro y aparte tampoco había tanto como ellos pensaban entonces al final los españoles pensaban que se lo comían eran los indígenas porque no había oro no aparecía el dorado de ninguna parte no aparecía Paititi aparecían muchísimas leyendas que es la setuza del Cíbola tiene el dorado en sus múltiples variantes al final resulta que era el lago Guatavita donde encima para colmo tiraban el oro y había pues verdaderas dificultades para recogerlo de esos cenotes en fin todo era un desmán y un desmadre que se lo digan a Lope de Aguirre con toda la que leía precisamente buscando el dorado y al final se subleva ni más ni menos contra Felipe II porque dice estas tierras son mías y todo el oro que hay aquí al final acabó como acabó como Rosario de la Aurora siempre este tipo de exploraciones iban motivadas como si fuera un poco la zanahoria que acompaña al burro pues por la idea de encontrar el oro que les pudiera hacer ricos y entre medias pues lógicamente pues fueron haciendo mestizos y entre los mestizos pues se iban contagiando del treponema palidum que ya sabéis que es el nombre de esta bacteria mortal que era mortal ahora por suerte pues hay antibióticos para que eso no se produzca pero si se sigue produciendo casos de sífilis entonces siempre había surgido lo que os decía esas dos teorías si era realmente precolombino o realmente era colombino porque donde surge el primer bote epidémico en Europa surge precisamente en 1495 en Nápoles de ahí lo del mal napolitano porque en Nápoles todas las tropas que estaban allí se contagian y bueno pues os podéis imaginar que se va transmitiendo pues en muchísimos lugares europeos pero y esto es un poco el descubrimiento el descubrimiento oficial porque ya te digo que sí que había distintos indicios de que se sabe que este treponema palidum que esta sífilis ya estaba en algunos lugares de África y también en algunos lugares de Europa y lo que ha aparecido ahora gracias a bueno pues distintas investigaciones en concreto llevadas a cabo por el Museo de Londres es que en un cementerio el cementerio de Saint-Marie de Espital en el este de Londres se ha encontrado ni más ni menos que cadáveres que analizando estos cráneos y los huesos demostraron que por lo menos dos de ellos tenían las trazas de la enfermedad y que datan y aquí viene lo sorprendente y lo que hay que reescribir en parte esa historia datan entre el 1200 y el 1250 mientras que otros cinco cadáveres que se han encontrado también con los mismos síntomas de la enfermedad databan entre 1250 y el año 1400 en todo caso estamos hablando de 200 años como mínimo un salto en el tiempo enorme claro es enorme ¿qué quiere decir? que este vacilo ya estaba es decir esta bacteria estaba y estaba matando a las personas lo que pasa es que nunca se había generado una epidemia una epidemia como la que se generó pues en 1495 en Nápoles si había casos donde la gente moría pero siempre en un núcleo reducido porque no se transmitía en aquella época por lo menos a través del acto sexual es decir se transmitía por otro tipo de elementos y entre ellos por ejemplo la comida pero no tanto por el elemento sexual ahí es cuando surge hay una variante porque dentro de este treponema no todos tienen la misma virulencia no todos se transmiten igual y no todos se transmiten además por el contacto sexual pero si es verdad que a raíz del descubrimiento de América a raíz de que vengan estos marineros que vienen pues eso como muy eufóricos por lo que habían encontrado y por lo que habían traído pues se propaga con mucha más facilidad es como si hubiera estado latente de alguna forma esta enfermedad y resurge de una forma bueno pues totalmente dramática hasta el punto de que y podría llegar a plantearse la cuestión de que mucho antes de Colón en esos años 200, 300 años alguien lo llevara de Europa a América y después volviera otra vez de América a Europa no porque se han descubierto casos en América lo que pasa es que posiblemente los primeros casos solo no quiere decir que fuera endémico de América está claro porque se sabe se han encontrado cepas de la enfermedad en África pero posiblemente los primeros casos lo trajeran los vikingos la verdad es que quedó reducido en un ámbito geográfico muy limitado y no trascendió de ahí o sea que son distintas oleadas distintas oleadas y muy relacionada con viajeros sí, sí siempre con viajeros entonces estaba de una forma mucho más activa en América y cuando llegan a través de los desmanes que se hacen allí y precisamente de esa profusión sexual donde se acostaban con toda nativa que encontraban pues eso hizo que el virus de alguna forma mutara vamos el virus la bacteria mutara y se generara muchísimas más enfermedades en Europa por otros conductos donde entraba también por ejemplo la higiene en fin una serie de circunstancias que propagaron la enfermedad sobre todo a partir de Nápoles donde se considera la primera epidemia no quiere decir que antes no hubiera casos aislados pero la primera epidemia es ahí entonces lo que hace este descubrimiento lo que intenta poner en claro este descubrimiento es que por lo menos 200 años antes sí que existía personas que morían por esta enfermedad pero que no tenía la virulencia ni la mortandad que luego tuvo a partir del siglo XV sobre todo de finales del siglo XV ya digo que es algo que se conocía que es algo que se especulaba por las distintas cepas que se habían encontrado pero bueno nos faltaba pues si quieres un poco el elemento clave para determinar el origen otra era el cómo combatirlo os cuento una anécdota porque ya sabéis que al final sobre todo antes de que se descubriera el gran antibiótico que era la pelicinina que se empieza a aplicar en 1944 antes los distintos procedimientos para erradicar la enfermedad mataban más que la propia enfermedad entonces uno de los procedimientos que se utilizó porque a alguien algún listillo se le ocurrió que con el mercurio se podía matar ni más ni menos que a esta bacteria mortal bueno pues resulta que mataba la bacteria mortal y mataba directamente a la persona entonces se comentaba había una frase que se decía que nadie diga que no que no mataba la bacteria no se pensaba que era tan tóxico el mercurio que si era tóxico además el pesado tremendo y los médicos los diagnosticaban y lo prescribían vamos con una facilidad tremenda claro como alguno sanaba pero alguno sanaba yo creo que por la propia naturaleza pues dijo una frase célebre en aquella época utilizando un símil mitológico que decía una noche de Venus y toda una vida de Mercurio Manuel Gaudí ya tiene su milagro si traga traga es que tenemos unos oyentes muy buenos que nos cuidan muy bien y entonces oye la noche es larga el Halloween es largo cuando nos quedamos tan callados no es solo que estemos escuchando las sabias palabras de Jesús ha sido ha sido ha sido malo de Bruno eh te ha pillado claro es que le voy a dar paso a Manuel Paque como algo jesús los mazapanes esos mexicanos que se llaman muertitos no ha dejado ni uno de todas formas había un detalle que tú has dicho antes que también la sífilis se transmitía a través de la comida y justo en ese momento Bruno estaba pegándole un bocado de queso se haya puesto pálido no hay problema porque lleve un reservativo pues bueno pues esta semana si nos llega otra noticia curiosa cuando está todavía en marcha el proceso de beatificación el proceso de beatificación de Juan Pablo II está bastante avanzado pero en el caso que vas a comentar de Gaudí hay una iniciativa es decir una cosa que surge así de la noche a la mañana esa beatificación posiblemente la inminente visita del Papa a España y a Barcelona seguramente ayudará a potenciar esta causa que está iniciada ya desde el año 92 por la asociación pro beatificación de Gaudí el arquitecto bueno seguramente conocido autor entre otros de esa maravilla que es la Sagrada Familia de Barcelona pues bien esta entidad que desde 1992 está luchando por que se consiga la beatificación del arquitecto catalán calcula que podría llegar dicha beatificación en el año 2016 justo cuando se cumpla el 90 aniversario de su muerte y ya han encontrado el caso o sea es que para la beatificación de todo postulante se necesita documentar por lo menos un milagro bueno pues el caso que se está documentando en un volumen que calcula la asociación por beatificación de Gaudí que tendrá entre 1200 y 1440 páginas cuando se entregue a la congregación de las causas de la fe del Vaticano que es la que se encarga de postular estos procesos de beatificación es el caso de una mujer de Reus que según esta documentación había perdido la vista y la habría recuperado milagrosamente implorando la ayuda del arquitecto de Gaudí curioso además alegan para esta beatificación que fue un cristiano maravilloso que tuvo una vida heroica que en sus obras arquitectónicas sobre todo por supuesto en la Sagrada Familia pero también en otras en otras partes de su de su obra arquitectónica hay toda una simbología relativa al Evangelio a las figuras del cristianismo y demás y bueno pues se encuentra compitiendo nada más y nada menos que con Juan Pablo II en la inminente beatificación de un nuevo santo del santo del católico ¿indica qué tipo de enfermedad tenían los ojos la mujer? no no y además a mí me llama mucho la atención esta esta argumentación claro desde a ojos de alguien que no haya recibido nuestra educación y que venga de una cultura o de una tradición diferente al cristianismo al catolicismo la la búsqueda del favor de un individuo determinado ya muerto para conseguir un milagro no se diferencia tanto del espiritismo no se diferencia tanto de de bueno pues de otras corrientes religiosas que no son cristianas ¿no? evidentemente cuando esto lo dices en un contexto católico la gente se rasga las vestiduras pero cuando hablas quiero decir intentemos verlo desde fuera dentro del que quizá luego nos dé tiempo a hablar de ello dentro del animismo africano o del cristianismo africano que es fascinante y que es muy particular las tropocientas mil vocaciones distintas que hay de la virgen por ejemplo toda esa pléyade de santos que se va renovando todos los años beatos y santos que supuestamente son personas que han existido realmente que han estado vivas que se han muerto y a las que se les puede pedir su favor desde el más allá pues no se diferencian tanto del espiritismo ¿no? y otras formas de religiosidad bueno de cierto modo la figura del sacerdote vendría a ser el equivalente al medio de hecho el sacerdote es la persona que habla en la tierra aquellas cosas y expresa aquellas cosas en la misa que no deja de ser un acto en el que se intenta unir el cielo y la tierra y expresa la voz y la voluntad y la opinión de Dios ¿no? de cierto modo es que si hacemos una forma de medio de medio un asetío de canal ¿no? absolutamente y si hacemos un análisis más crítico todos los los elementos que se mueven cuando se imparten los sacramentos esa esa energía que emana de Dios que es la gracia santificante que limpia purifica de los pecados y que tiene un ritual es el ritual de la misa o sea hay toda una se puede hacer toda una lectura en clave casi mágica de las propias creencias del propio dogma del propio magisterio del catolicismo que nos sorprenderían muchísimo sí, sí, sí desde luego y no no es ninguna creo yo ni siquiera una interpretación crítica de los hechos sino una interpretación desde otra perspectiva o quizá dándonos cuenta de esa parte original que se ha perdido y autocrítica porque si podemos encontrarnos dentro de unos años en los altares en cualquier capilla en cualquier parroquia católica la imagen de San Antonio Gaudí pues a lo mejor no estaba tan no era tan disparatado lo que decía Clemente en el Palmar de Troya que podía canonizarse a Primo de Rivera o algo si también estaban buscando a ver si beatificaban a Rocío Jurado o sea que también efectivamente con la forma de San Antonio Gaudí en sus últimos años tuvo una vida de lo más monástica no sé si merece ser beatificado pero desde luego era de los católicos ortodosos que iba a misa que como lo daba todos los días que rehuía de la prensa que rehuía precisamente de que le consideran famoso son de esas personas que tuvo una vida humilde casi casi hasta el punto de llegar a la indigencia porque no hace mucho contamos una historia zona cero como muere este hombre que al final muere atropellado por un tranvía entre la calle Bailén y la calle Gran Vía en Barcelona y muere con unas ropas que es que no gastaba para sí mismo le consideran que es un mendigo de hecho tardan en recogerle hasta un asista le pusieron una multa a la policía precisamente por denegar el auxilio a una de las personas que no conocían porque es que nadie sabía quién podía ser este indigente entre comillas y era Gaudí y muere a los tres días como consecuencia de las heridas de este tranvía que iba a una velocidad entre 10 y 15 por hora pero lo suficiente como para arrollarle porque iba ensimismado pues rezando su rosario o sus calculatorias es decir que tuvo una vida muy acorde a lo que es la ortodoxia católica tanto de aquella época como de ahora entonces bueno es mucho más santo y vuelvo a subrayar la palabra que los demás casos que habéis citado de Primo de Rivera o de Franco y tal que no tiene nada que ver con esta historia no creo que le lleguen a elevar los altares y a saber un poco este caso de esta mujer de Rafa ¿A Gaudí? ¿A Gaudí? ¿No crees que le lleguen no sé? no lo sé pero te quiero decir lo que quería es un poco exponer que es verdad que tuvo una vida muy acorde a lo que él creía firmemente pero igual creo que podemos pensar que no lo imaginamos en los altares por una cuestión de relativismo temporal ¿no? y lo tenemos tan cerca casi casi que hace cuatro días que estaba aquí que igual no lo entendemos si no lo comprendemos pero si una figura como Gaudí que ha hecho lo que lo que hizo Gaudí pero fuera del siglo XVII del siglo XV del siglo XV igual lo entenderíamos como mucho más lógico que estuviera en los altares no, podría ser por lo que os acabo de comentar porque su vida pero por eso se construyó la catedral de Barcelona lo que pasa es que a ver tiene una serie de elementos simbólicos y casi masonicos que va a impedir mucho la catedral de Santa María que es la otra no, no, no la Sagrada Familia y demás elementos pero fíjate que es un poco la última etapa bueno, la última etapa con la Sagrada Familia se tira los últimos 43 años de su vida él muere con 70 y tantos años o sea que tuvo una vida bastante logeva aunque si no le atropella este tranvía hubiera muerto de mucha más edad porque creo que su padre muera a los 93 años o sea que la genética la tenía ¿no? pero sí que tenía una vida muy acorde con lo que digo con esta ortodoxia católica pero sí tenía una referencia simbólica simasónica a pesar de que él no llegara a ser masón que eso a lo mejor sí puede coartar este proceso de posible beatificación ojalá ya te digo porque yo creo que este hombre tiene muchos más méritos que otras personas que han llegado a los altares pero ya te digo dentro de su biografía sí puede haber determinados elementos aparte de comprobar si realmente se confirma que este es un milagro ¿no? lo de la mujer de Reus y lo de sanar la vista por cierto me acuerdo de una anécdota que le ocurrió a Gaudí también de una mujer de Reus que le conoce a Gaudí cuando era muy pequeño prácticamente pues cuando jugueteaba ahí con las canicas entonces cuando esta mujer llega a Barcelona y ve la sagrada familia y ve que está allí Gaudí le comenta y dice bueno pues sigues haciendo lo mismo que hacías de pequeño porque ¿para qué construía con lo que podía? y la mujer esta se quedó asombrada diciendo que seguía haciendo lo mismo que hacer de pequeño un poco más grande pero en definitiva seguía jugando a construir casetas Lorenzo nos vamos a ir hasta Albacete hasta el pardal perdona eres como el realizador que siempre te pilla limpiándote la nariz me has pillado ahora que iba a beber por eso por eso nada atentos que nos vamos al pardal y por qué nos vamos hoy y por qué nos vamos al pardal precisamente pues mira hacemos un poquito de historia imaginemos en el año 1940 hace ahora 6 décadas 6, 7 décadas cuando un sargento de puesto de la localidad de Casas de Lázaro se dirige hasta este pequeño pueblo prácticamente por aquel entonces una pequeña aldea y se encuentra a la entrada de su pueblo una pequeña luz que prácticamente le frena el paso hasta todo el punto llega el susto de este señor a altas horas de la madrugada hablamos de un guardia civil una persona preparada y una persona acostumbrada a caminar durante la noche persiguiendo furtivos que él desenfunda su arma reglamentaria y empieza a dispararle aquella luz esto ocurre en la víspera del 31 al 1 de noviembre del año 1940 pues bien desde aquel entonces la aparición de lo que tanto Jesús Callejo como Javier Sierra bautizaron como luces populares en este lugar ha hecho que estemos ante posiblemente la luz popular más conocida de las que hay en la península si en la península con permiso de la luz de Mafasca que está en Canarias pero bueno en este caso lo cierto es que esa luz en un principio tenemos que ubicarla en una finca que se llama La Quejola que es una gran finca que se encuentra entre las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro en esta zona muy cercana a Albacete pensar hasta qué punto es evidente su manifestación que hace años cuando muy cerca de esta finca había una pequeña aldea que bueno pues formaba parte de la propia finca de don Joaquín Melgarejo que era el dueño del lugar pues ahí es donde durante las noches y los días de temporada iban precisamente los temporeros a vivir pues bien en alguna ocasión comentaban ellos especialmente en esta fecha en la que estamos esta noche que cuando llegaba la madrugada los enseres del hogar los utensilios incluso las camas empezaban a moverse con una violencia brutal y precisamente en ese instante a través de las ventanas entraba esa luz la luz que refugía precisamente de la que desde entonces se conoce como luz del pardal o luz de difuntos incluso el propio dueño de la finca pensando que era cosa de cuentos ¿no? cuentos de de Calleja iba a decir puede ser pues podría ser Satorrino Calleja un buen editor que hubo en Madrid a principios del siglo XX y de ahí el nombre que no tiene nada que ver conmigo y de ahí esa expresión cuando se utiliza bueno pues este hombre el dueño de la finca no creyendo a sus trabajadores una noche no le quedó más remedio porque de hecho dicen cuentan en el lugar que esa luz se le colocó literalmente encima del capó desde entonces las apariciones de la luz del pardal han sido prácticamente no te voy a decir que anuales pero sí con una cierta asiduidad ¿no? hasta el punto de que hay muchos investigadores que asocian la manifestación de esta luz con un yacimiento íbero que se encuentra muy cerca del lugar porque precisamente parece partir de allí ¿no? recordemos que además muy cerca también está Balazote que es donde se encuentra la célebre bicha de Balazote que es uno de los bueno pues dentro de ese bestiario de la cultura íbera yo creo que es de los bichos más extraños y fascinantes que podemos encontrar junto con la con la de Baza ¿no? que en Balazote dentro de poco tendrá relación también con la rosa de los vientos y con Juan Antonio Cerian que ya diremos cositas pues en este caso fíjate asociado además a Misterio desde este año 1940 son muchos los testimonios que hemos ido recogiendo de gente que prácticamente sí una noche sí y otra también en esta época en noche de difuntos se ha manifestado delante de ellos ¿no? uno de los testimonios palabra de campo palabra de un hombre que lleva toda su vida cultivando un hombre que bueno pues la cultura que tiene es la cultura que le ha dado el campo que yo creo que es bastante suficiente él mismo se encontraba durante la noche se las cinco meses se llama se encontraba con la luz y lo contaba de esta forma lo escuchamos total lo bajamos de las bicicletas salimos andando y cercano lo faltaba unos 70 metros por ahí se levantó de donde estaba y se fue a un pinar y se quedó como un asco como un piloto de un coche y ahí estuvo más de una hora y ya no fuimos ni por un lado ni por el otro y ya no fuimos nada además la abuela estaba aquí con la roberta también iba detrás que eran cajadores pues aquí tenemos la palabra de una persona que no tenía miedo a caminar durante la noche y que parece ser que a partir de entonces le ha dado un poquito más pues a mí me está recordando al tío de la vara total hombre vara tenía la verdad es que en el momento en el que narraba esto ¿por qué motivo Lorenzo se juntan siempre aparece en esa fecha es digamos una luz que aparece en fecha fija que es algo muy habitual ¿verdad Jesús? de las luces populares en cierto modo no es tan habitual que aparezca en fecha fija si es habitual que aparezca en zonas concretas muchas veces están relacionadas siguiendo una serie de pautas digamos de comportamiento claro es que dentro de las luces populares hay como dos tipos de luces populares estarían las luces sagradas un poco aquellas luminarias que inciden sobre un determinado lugar que luego aparece pues un santo o una virgen entonces es como que incide sobre la sacralidad de un lugar y luego estarían lo que serían las luces sélficas y dentro de las luces sélficas estarían también aquellas luces errantes asociadas con los espíritus de los muertos entonces esas sí están asociadas a lugares muy concretos normalmente como decía Lorenzo a lugares arqueológicos a lugares de yacimientos subterráneos a lugares donde murió alguna persona es decir hay como distintas variantes dentro de las luces populares pero de las pocas veces hay por ejemplo las antorchas del time también en la isla de la palma las islas canarias también tienen unas fechas muy concretas porque están asociadas a los guerreros de Tanausú el último guerrero que mueren inmolados precisamente para no ser esclavizados con lo cual son fechas muy concretas cuando descienden por el barranco del time que es el barranco de las angustias está muy cerca entonces esta sí pero hay otras como la luz de Riviera Oveja por ejemplo en Extremadura otras determinadas luces populares que no obedecen a ese patrón de tener una fecha muy concreta en el caso de la luz del pardal también se la llama la luz de difuntos porque casi siempre el intervalo es entre ese 31 y ese 2 de noviembre que recordemos que el 2 de noviembre realmente es el día de difuntos no el 1 que es el día de todos los santos de hecho la luz de Riviera Oveja precisamente en la zona de las urdes aseguran que acabó con la vida de una persona Nicolás de Martín nos vamos a ir precisamente al pardal nos vamos a ir hasta Albacete porque allí esta noche esta noche tan especial tan mágica en todo el mundo prácticamente también lo es igual un poquito más incluso en este lugar de Albacete con este fenómeno que nos acaba de contar Lorenzo Fernández que también nos ha explicado Jesús Callejo allí se encuentra junto a muchas otras muchas otras personas y bueno pues fascinadas con con esta historia con la luz del pardal un periodista investigador y buen amigo David Juevas muy buenas noches David hola buenas noches Bruno y los componentes de esta de esta gran tertulia que tengo bueno pues en orden escuchar cada domingo y por supuesto pues en este caso doble de poder participar para contar lo que está pasando por aquí y vosotros supongo que también David participando en una tertulia con el tema central de la luz del pardal ¿cuánta gente se junta para ver si esta luz aparece en esta fecha? pues ahora mismo Bruno estamos aproximadamente unas 15 personas nos hemos creo haber contado más de 20 algunos de ellos ya han partido estamos aquí 15 personas con el frío de Albacete que por ahí seguramente algún compañero pueda corroborar el frío que hace en Albacete y más bueno pues en un mes como este esperando a ver algo extraño si os tengo que contar algo porque bueno pues los acontecimientos han sucedido y lo cierto es que alrededor de la una y media de la madrugada un tumulto de gente aquí reunida ha empezado bueno pues digamos que con cierta emoción a señalar un punto un punto una especie de luz roja según diseñan porque yo he de decir en honor a la verdad que no he llegado a verla como tal y bueno pues parece ser que ha hecho unos movimientos extraños esa luz unos compañeros y servidores hemos salido prácticamente corriendo detrás de la luz entre ellos estaba el compañero también Antonio Luis Moyano y bueno al final hemos llegado a la conclusión porque bueno hay diferencias de opiniones de que bueno pues esa luz tiene una explicación y es que según parece al fondo digamos que muy cerca de donde se ha avistado este supuesto objeto bueno pues hay un campo de molinos que bueno pues parece ser que emite una serie de luces y que incluso según nos comentaba uno de los compañeros Fernando Rosillo está incluso pensada para que sea vista por los aviones por lo cual digamos que podríamos zanjar con que la luz tenía explicación pero bueno es un momento anécdota porque sí que es cierto que la gente se ha llamado bastante ha habido cierto nerviosismo y unos compañeros ya digo que hemos recorrido prácticamente medio kilómetro casi corriendo en busca de o a ver si podíamos digamos que avistar de una forma más cercana esa a priori extraña luz a posteriori explicable David en el pueblo en el pardal entre los habitantes está extendida la idea en la existencia de esta luz y su aparición a fecha fija sí bueno sí lo cierto es que si yo nos puedo decir que a título personal he recogido varios testimonios uno de los cuales bueno pues he escuchado que la habéis puesto antes de gente que dice que se ha encontrado con ella lo cierto es que lo que es la fecha la fecha fija yo personalmente no he podido recoger testimonios directos de personas que la hayan visto precisamente en esta fecha pero bueno la tradición como antes comentabais digamos que ha fijado esta fecha pues precisamente para intentar avistar esta luz de difuntos y un grupo de personas desde hace aproximadamente unos 20 años y hasta hace pues más o menos 10 se reunía bueno pues de hecho alguno de los compañeros está ahí presente para intentar pues dar caza con todos los aparatejos disponibles hasta bueno pues extraña luz popular yo ya te digo que no he recogido directamente testimonios de personas que la hayan visto en esta fecha pero bueno pues parece ser que es tradición y que sí que se han sucedido los testimonios que bueno pues que hablan de que han podido avistar la misma en una fecha como esta una noche mágica desde luego hay más ahí en el pardal que aunque haga frío supongo que es estupendo David compartirla la noche con otro mucho inutrido grupo de personas que bueno pues que comparten las mismas aficiones y la misma fascinación por estas temáticas que es lo que os unen a los que estáis ahí ¿verdad? no no si por supuesto yo creo que en este caso los compañeros digamos que hemos pasado de hacer aquello de truco o trato y hemos cambiado por venir a pasar bueno pues una velada yo creo que irrepetible porque hacía muchos años que no se repetía con compañeros bueno pues que tenemos la ocasión de de poder con los que podemos charlar muy de vez en cuando y más concretamente en flechas como esta bueno pues la excusa es perfecta noche de difuntos y en este caso tal y como mandan los cánones y la traducción bueno pues para ver o intentar dar caza de salud que por cierto david te has hecho un viajero porque yo ayer por la tarde estaba contigo en zaragoza en una conferencia de ovnis no no es que yo tengo el don de la señorita de la grida y bueno pues conseguí bilocarme lo que pasa es que es otro asunto este que te clonan hombre david cuevas muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros y que no paséis mucho frío pues se intentará se intentará muchas gracias 12 y 45 minutos vamos ya de inmediato con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.com un ratito para participar también en el sorteo a todos aquellos que lo hagáis hasta las 3 de la madura la revista enigmas y el libro las reliquias de Hitler antes os pido que lo hagáis de verdad en un minuto descubren el esqueleto gigante de un ser prehistórico en China Lorenzo en un minuto como lo del pingüino no podemos dejarlo para la semana que viene te quedan 45 segundos vamos bueno pues han encontrado el esqueleto de un hombre prehistórico que mide 1 metro 93 concretamente en la región de Shang Yang en China que supuestamente vivió hace 4.200 años bueno vivió hace 4.200 años porque así lo dice el resultado de la prueba del carbono 14 tenía entre 16 y 18 años y lo más interesante es que ha aparecido con el cráneo aparte de la altura evidente recuerda a otras momias que se encontraron en el lugar pues es que ha aparecido en el cráneo con unos 3 orificios muy extraños que tienen ahora mismo a los arqueólogos completamente locos porque no saben ni de que murió ni que demonios hacen esos orificios ahí al margen de un tío de 1 metro 93 pues imagínate en esta zona estas noticias que barcamos el rojo como a seguir a seguir a seguir porque ahora comenzarán las investigaciones a partir de estos restos hallados desde luego que sí porque además los rasgos sí 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 no está fíjate además ha sido encontrado en la región de Urumqi donde precisamente fue avistado ese ovni que hizo que se colapsara un aeropuerto y que prácticamente lo cerraran que desviaran 18 vuelos y que provocara una de las frases históricas de la ufología del siglo XXI ya que bueno pues el responsable del aeropuerto dijo textualmente señores cerramos el aeropuerto porque en el cielo hay un ovni Jesús no hablamos de ovnis hablamos de vida en otros mundos o la que podría existir un trabajo estadístico que llega a una conclusión muy esperanzadora ¿cuánto tiempo tengo? ¿cómo se nota los veteranos tienen más tiempo? ahora intenta resumirlo el minuto y medio bueno pues a ver sorprendente porque cada vez vamos ajustando más el número de planetas similares a la tierra que pueden albergar vida o pueden ser futuros habitáculos cuando los humanos nos carguemos este planeta así que fíjate las implicaciones que puede tener para el futuro se ha calculado que cerca del 25% de las estrellas parecidas al sol estamos hablando de nuestra galaxia de la vía lastia pueden tener planetas del tamaño de la tierra y así lo han asegurado y esta es la noticia astrónomos prestigiosos como Andrew Howard o Jeffrey Marcy de la Universidad de Berkeley en California es un artículo que se ha publicado recientemente en la revista Salles que es donde publican casi todo este tipo de datos para llegar a esta conclusión estos dos astrónomos se centraron en observaciones de 166 estrellas del tipo G que son las amarillas como nuestro sol y del tipo K que son enanas rojas que están a unos 80 años luz de la tierra no más es decir su ámbito geográfico como veis pues lo ha limitado solo a 80 años luz que como veis mucho más de esos 20 años luz de la estrella que comentábamos la otra vez y del planeta que tiene características muy similares a la tierra así que estaríamos hablando que teniendo en cuenta el objeto a determinar el número la masa la distancia orbital entre los exoplanetas y sus astros dentro de nuestros sistemas dentro de nuestra galaxia y en función de los datos obtenidos por el telescopio KER de 10 metros de diámetro que está instalado en Hawái pues aquellos planetas descartando las supertierras aquellos que tienen entre 3 y 10 masas terrenales no nos interesa es decir aquellos que se ajustan más al tamaño que tiene nuestra tierra estaremos hablando de eso un 25% ¿eso a qué equivale? pues para que nos usamos una idea y un poco nos centremos y no nos mariemos con las cifras nuestra galaxia la vía láctea tiene se calcula y eso sí dicen los astrónomos 200.000 millones de estrellas por lo tanto haciendo ese cálculo quiere decir que 46.000 millones de planetas tienen un tamaño parecido a la tierra y por lo tanto serían habitables esto solo en nuestra galaxia bueno ya fuera teniendo en cuenta ¿cuántas galaxias pensáis que puede haber en el universo? o sea y nuestra galaxia es de tipo pequeño ¿eh? sí, sí, sí tiene 200.000 millones de estrellas nuestra galaxia ¿cuántas galaxias pensáis que puede haber en el universo? miles y miles según la última estimación que fue en enero del 2005 miles y miles yo creo que se queda corto 500.000 millones de galaxias así que multiplicar bueno esperanzadora desde luego menos esperanzador lo que ocurre en África Manuel no hay apenas tiempo y esta noticia sí que es muy complicada explicarlo un minuto y sería seguramente dejar tantísimas cosas lo anticipamos si te parece para la semana que viene que es un tema que tratamos porque es de una serie de acción a la gravedad tremenda sí, además yo creo que nos obliga también a hacer autocríticas sobre nuestras propias creencias ahora que se habla tanto de las matanzas por una causa religiosa las mezclas de religión con grupos armados y demás lo que está haciendo el ejército de resistencia del señor en África que acaba de llegar ya hasta la frontera de la República Centroafricana desplazándose a más de mil kilómetros de su campamento base en el norte de Uganda es espeluznante y haría palidecer cualquier guionista de cualquier película de terror siendo cristianos una guerrilla cristiana que dice estar dirigida por un mesías Joseph Coney un auténtico psicópata y bueno es lo que merece la pena la semana que viene tratamos en profundidad el asunto además recordemos que precisamente en Uganda donde nació este culto guerrillero terrorífico es donde hace unos años se produjo el mayor suicidio colectivo de la historia 800 muertos 800 muertos mayor incluso que el del templo del pueblo en la Guyana sí suicidios y suicidados suicidios y suicidados pero además en un culto que probablemente tenía mucho que ver con el culto de Joseph Coney vamos ya con esas consultas de los oyentes aquí llego pero Manuel no hay falta que retires el plato no te lleves el queso no es para que tenga sitio para que estés a coste vale va a sonar un libro ¿quién se ha llevado mi queso? Manuel Manuel se ha llevado mi queso mi jamón Vir nos escribe para preguntaros si la iglesia católica ha pedido públicamente perdón por la inquisición por las torturas por el miedo generalizado porque que yo sepa solamente Juan Pablo II dice en una ocasión sí precisamente Gustav Gennissen nuestro invitado en esta primera hora en su libro en el abogado de las brujas lo dice que ya va siendo hora que pida perdón a la iglesia por lo que ocurrió por ejemplo en Zugarra Mordi bueno y lo hizo si lo hizo Juan Pablo II lo hizo la iglesia evidentemente yo creo que Juan Pablo II y es una de las cosas que hay que reconocerle no solo con el tema de la inquisición sino en varios momentos varios episodios oscuros de la historia creo que sigue una política muy humilde de disculparse por los errores por omisión sobre todo de la iglesia católica en la historia del siglo XX y en la antigüedad si lo ha hecho tenemos a Rosendo que sobre el tema de la inquisición quiere saber si se llevaba o tenía algún tipo de beneficio económico tal vez con los procesos y condenas que ganaban con ello todo todo claro la incautación de bienes era la primera medida una causa económica evidente por eso las acusaciones casi todas eran falsas se les daba igual y si no eran falsas ya se encargaban de sacar la verdad a base de manotazos y de torturas la incautación de bienes era clarísima porque en el supuesto de que no incluso que llegara a muerte pero muchas no llegaban a muerte se desterraba en fin se les condenaba a unas penas económicas y si no directamente pues se tenían que ir o sea un desterramiento pues a otro pueblo incluso marcaban distancias kilométricas y todas esas las casas sus bienes sus animales y tal esos quedaban para la iglesia al final se hacía una incautación de bienes que eso generaba pingos beneficios para la iglesia de aquel momento y no solo para la iglesia sino incluso muchas veces para el que denunciaba porque el que denunciaba demostraba se demostraba que al final esa persona era un hereje en general no solo estamos hablando de brujas sino que había otro tipo de delitos denuncias anónimas no no ya te digo por eso yo antes especifique que como puede ser que en una época donde parece que ya el raciocinio pues empezaba a imperar porque se había habíamos pasado de la edad media y donde los primeros procesos empiezan pues eso a partir de 1550 hasta 1700 que esa es la parte más dura incluso algunos posteriores hasta principios del siglo XIX todavía hubo casos el problema de la inquisición en España es que es la última que se deroga y eso es lo que genera la leyenda negra pero ya no se mataba por supuesto ya a ningún hereje en aquellas épocas pero que no se eliminara hasta después de la muerte de Fernando VII esto sí que generó muchísimos problemas pero que había un proceso económico en todo este supuesto proceso contra brujas y contra rejes eso estaba clarísimo y de hecho incluso en Inglaterra aquí no pero en Inglaterra existió un oficio que daba muchos beneficios que eran los prickers los prickers eran los punzadores es decir había un sistema para determinar si había una bruja o no había una bruja que era llevar una especie de punzones de cuchillos y allí donde picaban o clavaban el punzón a la bruja si no salía sangre se consideraba que era claro indicio de que era una bruja y entonces les pagaban un dinero luego se sabía que los punzones eran falsos eran como estas navajas de pega donde no clavaban para nada entonces como no había sangre decía ves es una bruja pero ellos se llevaban su beneficio correspondiente o sea que se generó muchísimo dinero y muchísima picaresca alrededor de esos tres siglos desde La Coruña desde Mugardos nos escribe Jorge Miguel Gago y nos cuenta que al respecto le gustaría comentar que en Galicia en la zona de la costa de Amorte existe un lugar llamado Monteneme se comenta del lugar que en él existió un antiguo Cromledge cuyos restos fueron utilizados usados por las meigas del lugar pasándose a llamar Eira das Meigas cuentan que en noches como esta harían sus sortilegios contactando con el mundo espiritual ¿qué sabes Jesús de esto? ¿alguna leyenda popular? no me conozco leyendas populares de todos los dolmenes y de todos los lugares pero es evidente que donde hay un dolmen en general casi siempre hay una leyenda asociada o a una bruja o a un gigante o a un duende que ha transportado esas piedras me habías contado viendo a uno de ellos allí Manuel las historias de los muros claro y no me estaba escuchando que contaban que lo contaban los inquisidores o que lo contaban quien quisiera contarlo que allí se reunían las brujas y demás porque probablemente de eso nada pero si es verdad que hay está sobradamente documentado que donde se construyeron muchas pequeñas ermitas muchas iglesias que hay ahora que están por ejemplo en el castro de Troña hay sitios donde se ve clarísimo como se plantó un cruceiro cristiano donde antes había existido un castro donde había existido un conjunto megalítico y como una tradición que se pierde en la noche de los tiempos y con el tema de Halloween y las brujas pues Rafael quiere también saber que tipo de asociación tiene con la fiesta de los zombies si esto es simplemente una agregación con el tiempo tiene alguna explicación asociada al mismo origen de la celebración o si las brujas a lo mejor pues tenían algún ritual de vivir muertos o algo similar dice que pasó este día tiempo atrás y lo atrás por último dice que hacían normalmente cuando condenaron a una mujer por brujería ¿era quemarla en la hoguera o había otros castigos? en España se la quemaba en los países en los sajones se la ahorcaba pero bueno resumo en medio minuto solo el cacao mental que hay alrededor de Halloween primero nosotros siempre celebramos la noche de todos los santos ni siquiera la de difuntos la de difuntos es el 2 de noviembre hubo una mezcla en el año 1485 a través de un papa sexto cuarto donde intenta solapar una fiesta pagana que era el Samain Celta que luego se llama el Halloween cuando llegan los primeros colonos irlandeses ingleses a Estados Unidos en el famoso un bifloer en Massachusetts en 1620 y a partir de ahí lleva sus tradiciones y se convierte en el Halloween lo que aquí celebramos y se celebraba en el mundo celta es una fiesta de difuntos por lo tanto aquellas personas que se disfrazan de zombies de brujas de fantoches de draculines y de Lady Gaga no están cumpliendo el ritual preciso déjalas porque están guapísimas algunas porque realmente es una fiesta de difuntos y ese es el origen es la conmemoración a los seres que han desaparecido que han muerto todo lo demás es folclore que se ha ido añadiendo incluida la calabaza porque en su origen era realmente un nabo y me refiero a un nabo de comer y luego me decís que soy yo al cabo de esas bromas que quedan tiempo todavía para 6 o 7 consultas más y estás en honor a Baco se llaman botellones claro exacto Enrique Enrique se pregunta por la asociación de droga brujería desde la Inquisición por parte de la Iglesia Católica en esos años sobre todo en torno al cannabis activa o marihuana bueno se me anejo el ronzo pues nada entro justo cuando quedan dos minutos y encima hombre la droga siempre estaba asociada por la datura extramonio principalmente como parte de ese ensueño que supuestamente tenían las brujas que les hacía volar pero volar no evidentemente físicamente sino de otra forma era una experiencia psicotrópica era crear un estado alterado de conciencia principalmente como se ha hecho en tantos y tantos religiones en África en América en todos lados hay plantas de poder han existido siempre y hay elementos como la ayahuasca o el reyote o todas estas drogas que te permiten viajar al mundo de los brujos del mundo de los espíritus tiempo para una consulta más pues hablando un poco como posibles mensajes o voces de difuntos es el tema de las psicofonías se pregunta este oyente si se siguen grabando en cintas magnetofónicas o ahora se hace más en digital de todas las maneras se hace principalmente en digital ya que se puede hacer en cualquier formato eso está claro la tecnología evoluciona y antes principalmente la cinta magnetofónica lo que obligaba era utilizar un micrófono para no confundir el motor de arrastre de la grabadora con una posible psicofonía eso con la tecnología digital ha desaparecido llegamos al final de esta tertulia os dejo volver a disfrazaros y seguir de fiesta en esta noche de Halloween que descanséis mañana que es día festivo que a veces no viene nada mal después de un domingo de trabajo como este Jesús Gallego muchas gracias muchas gracias a vosotros Lorenzo Fernández director de la revista Enigmas que vamos a ver muy atentamente este mes gracias muchísimas gracias Manuel Carvallal gracias y la semana que viene hablamos de esa noticia tan terrible de la cinta vale y la semana que viene